los chicos bienvenidos de nuevo al canal bienvenido de nuevo a bloom cd6 y en el día de hoy continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior capítulo que es una de vídeos desde la parte superior derecha botas pantallas y una pequeña notación también sabéis que tenéis una lista de reproducción para poder ver la serie completa y bueno vamos a jugar un nuevo mapa en el día anterior terminamos el mapa de centro del pueblo y hoy vamos a empezar siguiente mapa medio del camino mapa que tiene una pinta muy rara como que van los blues por arriba y por abajo nos puede complicar un poco la cosa la verdad conforme iremos avanzando supongo que los mapas serán más complicados y nos complicará un poco más la cosa no por aquí empieza el mapa da la vuelta y por aquí termina aquí no hay nada está corta la carretera vale 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 tenemos un mono nuevo un héroe nuevo que se llama comandante de artillería si no me equivoco y bueno vamos a empezar poniendo un mono aquí ah y vamos a empezar la primera ronda así 60 rondas como siempre voy a sacar en la siguiente ronda un mono de estos de pegamento lo vamos a poner aquí vamos a ponerle que le dispare al más cercano ojo que están pasando globos vale hay que darle un poco de caña a estos otro 193 vale mejoramos como siempre arriba y arriba y medio no abajo y medio subimos el alcance y subimos esto vale ojo se nos compre la cosa vale puedo mejorar este más si venga otra ronda ronda 4 ya y ya creo que porque se nos complica tanto hoy al principio esto por qué se nos complica tanto esto hoy al principio tío no lo entiendo se nos está complicando un montón no tenemos dinero quedamos como el culo tío vale puedo mejorar este vamos a mejorar un poco este y este ahora tenemos pacta tío quiero sacar dinero para poner este mono vale se nos complica un poco la cosa ya desde el principio vale vale tira 153 nos da para tirar otra ronda más así yo creo que sí es que no hacemos dinero digamos como el culo 750 nos cuesta el héroe vale vale a ver de momento de aquí no pasan no he puesto este mono aquí por seguridad porque antes se ha que han pasado pero de momento de aquí no pasa vamos a tirar otra ronda más y yo creo que a lo mejor podremos llegar a sacar el héroe vale ojito se nos puede complicar aquí la cosa así no me ha quedado hemos puesto el otro mano ahí vale 735 tío vamos a tirar a la siguiente ronda ronda 9 vale este es un comandante fuerte que usa ojo subió radio estallido inventado no hay tiempo a leerlo disparo un bozoca potente para explotar a los blooms vale ya hemos aumentado el radio vale tenemos poco dinero pero yo creo que podemos pasar rondas ahora mismo sin mayor dificultad seguro que este se carga mucho de golpe vale vale de momento tendremos controlada toda esta zona podemos poner algo por aquí arriba para controlar aquí que no tenemos nada podemos poner el boomerang por ejemplo aquí que también nos va a venir bien y ya tenemos controlado hasta aquí hasta aquí nos faltaría aquí arriba poner otra cosa a lo mejor otro boomerang por ejemplo por aquí arriba un mago subimos de nivel proyectil aturdidor disparo un proyectil guiado al bloom más grande en la pantalla y lo aturde es esto vale podremos sacar ahora después era el mago el que tenía si esto vale el mago lo podremos poner por aquí adelante también aunque el mago tío si tenemos aquí este que explota blooms camuflums perdón podemos poner el mago por aquí que explote camuflums aquí y este también explota camuflums aquí y tenemos todo este área cubierta si me gusta así creo tenemos esto y esto cubierto esto y esto cubierto y esto y esto cubierto de camuflums me gusta a lo mejor podemos llegar así perfectamente a la ronda 15 mínimo podemos empezar a hacer mejoras como este subirle los tiros venga siguiente ronda vale vamos muy bien vale venga vamos a mejorar a este por ejemplo vamos a ponerle baño pegajoso y seguimos vamos a ponerle baño todos los tirabombas y monos morteros en la pantalla disparan un 10% más rápido tirabombas y monos morteros que será este de aquí ahora vamos a mejorar a este vamos a ponerlo de los camuflums vale y vamos a seguir vale podemos mejorar este también un poco eran las dos de abajo vale aumentamos el rango y le ponemos lanzamiento acelerado venga sigue esta ronda muy fácil esta ronda quiero sacar ahora un cañón va a venir muy bien para luego los moags vale seguimos acerrando más que creo que podemos hacerla sin problemas vale podemos mejorar esto un poco vamos a aumentarle un poco el alcance y le damos vale vale subimos de nivel hace que todos los blues negros sean menos resistentes al daño explosivo de los monos perfecto viene en esta ronda al mago podemos mejorarle algo aliento de dragón podemos mejorarlo si vale este le mejoramos los dos de abajo verdad si pero ahora mismo vamos a seguir como estamos creo vamos a mejorar esto este momento nada este puedo acelerarle más los efectos tal este le vamos a ponerle misión mejorada también y seguimos vale no sigue seguir gastando dinero en mejoras ahora mismo creo que esta parte de aquí adelante la tenemos bastante bien podré mejorarlo todo al máximo vamos a ponerle este pegamento corrosivo y ya tendríamos las mejoras tochas las que nos faltan vale vale bien podemos darle otra ronda más yo creo que sí vale 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 esto ya es el lanzamisiles tiro triple podemos mejorar este vamos a ponerle este los boomers en acelerados y vamos a hacer otra ronda quiero seguir haciendo dinero tío camuflums deces los camuflums primer aviso vale este hemos dicho que mejoramos las dos de abajo ¿verdad? sí vamos a ponerle magia intensa y seguimos estoy haciendo o me da la sensación de que estoy haciendo muy poco dinero tío no me está gustando la pinta que tiene esta partida sinceramente vale vamos a ponerle el lanzamisiles ya venga a tope vale subimos otro nivel aumenta mucho el radio de estallido y la cantidad de blooms que exploten los ataques normales perfecto ¡Dios! Al final han pasado, tío Pero les ha costado, ¿eh? Dios Ahora sí tenemos pacta 1400 Venga, vamos a mejorar a este Tiro triple Y a este Tiro rápidos Otra ronda Ya está Vamos a otra Va Vamos a mejorarle a este Lo bueno en las dientes Y a este vamos a mejorarle El tiro triple Y nada más que nos faltará Por mejorar al mago Hasta ya hacer las mejores tochas Vale, vamos a la siguiente ronda Ronda 31 ya, ¿eh, chicos? Vale Vamos a mejorar el sentido moneril Y me gustaría poner algo más Estos Veían también Contraespionace Sí, este me gustaba Esto lo podemos poner por aquí Y ahora lo iremos mejorando Vamos a ver Estamos bastante fuerte La parte inicial ahora mismo La verdad Estamos bastante fuertes Luego me gustaría poner algo por aquí Y ya ir con la parte de abajo Que no tenemos absolutamente nada, tío La parte de abajo no tenemos absolutamente nada Vamos a mejorar a esta distracción Y contraespionaje Creo que es lo que me quiere mejorar Vale Me gustaría mejorar esto Y esto Y creo que este lo tenemos Al máximo De lo que me gustaría mejorar Como mucho Este de aquí Si lo desbloqueamos Pero Nos hemos quedado sin pacta Pero ahora mismo ¿Ves? Mira, me viene de puta madre, tío Los camuflums Aunque, mira, no pasan, ¿eh? Pues hay bastante ahí Si los camuflums, ¿eh? De momento ¿Sabes que la primera ronda Siempre es flojita? Vale Subimos de nivel Explotas dos capas por tiro Y el radio estallido De los monos morteros Aumenta un 10% Pero no tengo monos morteros Me gustaría poner un lanzatachuelas De estos Vale, estamos cogiendo bastante pasta Empiezan a venir las rondas complicadas Vale, 1.100 ¿Este podemos mejorarlo? No sé 350 nos cuentan Se lo ponemos Y podemos mejorarle a este La bola de fuego Venga, seguimos Lo siguiente que voy a hacer ya es sacar Esto La fábrica de clavos Vale Vale Vamos muy bien Ahora mismo Vale Voy a sacar la fábrica de clavos La pondría aquí Imagino Para empezar a cubrir cosas De la parte de abajo Sí que puedo poner Un ingeniero de estos aquí Por ejemplo Y vamos a darle caña Todo esto es para tener cubierta La parte de abajo Que no tenemos nada Me gustaría poner algo aquí Y algo aquí En estas dos esquinas Y en esta esquina también Son las tres esquinas lo que me falta por poner Este control Este lo voy a poner el golpeador de Moab ya Si acaso Esto lo podemos mejorar Vale Me ha dañado los Moab Va muy bien Creo ahora mismo Y ahora sí me gusta más Que como íbamos antes Vale Este lo que hacía Era que le quitaba El camuflaje A los camuflums Entonces cuando vengan rondas De muchos camuflums A todos los que este le dé Van a pasar por aquí Siendo globos normales Y estos los van a reventar Vale Tenemos mucho dinero ahora mismo Podemos hacer alguna mejora más por aquí El mono este Yo creo que no lo voy a hacer Ninguna mejora más Como mucho este Que se aplique a los 6 blooms Este ahora mismo nada Este sí que podemos mejorarle El brazo Y este la pared de fuego Estamos a montar el alcance Y este también vamos a montar el alcance Y vamos a ir así de momento A la graza vio, Nico Vale Ronda 38 Acabamos de pasar Nos vamos a tener pasta Pero no mucho Creo que vamos bastante bien Como para darle otra ronda más así Sin ningún tipo de problema Cuando ya vean que empiezan a llegar Por aquí los globos Supondrá un problema Vale Vale Ahora tenemos esta zonada Esta zonada aquí es muy cheta, tío Dios Vale El druida este ¿Qué hacía? No sé, pero casi nunca lo usamos Ni el druida Ni este, tío Voy a poner uno de estos aquí Voy a poner al druida aquí Y voy a poner otro mono de estos aquí Y este sí que lo voy a mejorar Vale, me gusta bastante como lo tenemos ahora mismo Ya sería cuestión de Ir mejorando lo que tenemos Para mi gusto Creo que así podemos hacerlo bastante bien Voy a mirar el ninja como lo manda los globos para atarse otra vez, tío Qué guapo Vale, 50 manos Y subo de nivel Los tirabombas cerca del oro Reciben 5% de alcance Y 25% de perforación Esto ¿Será un tirabombas? Sí 5% de alcance Y 25% de perforación Guay Vale, ¿qué podemos mejorar? Este lo voy a poner ya que suelta las centinelas Os le pongo esto Y al final hacen más daño los blue classes muy fortificados No, vamos a poner las centinelas primero Venga Me falta todavía un poco Vamos bastante bien Es ronda 41 Y se explota solo Vale Blooms arcoíricos amuflados Vale Este puedo poner centelleo Que Ataca los camuflums Y a este me gustaría mejorarle el pegamento a este tío Pero bueno Si le pongo la pared de fuego También Y creo que ya tendría toda la parte de aquí arriba mejorada Se la voy a poner Venga Nos hemos quedado sin dinero otra vez Pero toda la parte de aquí arriba la tenemos muy tocha Buah, mirad el ninja tío Mirad el ninja tío Este lo puedo mejorar algo Esto que hacían Un área más grande de las pociones Este ataca a los clases MOA A los monos cercanos para darle más daño al alcance y velocidad Disuelven lo más rápido Vale, pues me gustan los dos de arriba creo yo Por lo que voy a ponerle este por ejemplo Aunque Esto no me va a salir para mucho porque no tengo cercanos Pero bueno Vamos a darle caña El ninja es la clave tío Venga, esto hace daño a los clases MOA Y esto también Vale Ya tenemos el alquimista muy mejorado Voy a mejorar ahora esto Venga, esto de aquí ¿Puedo mejorar esto? Sí Podemos mejorarlo Vale Vamos bastante bien ahora mismo Vamos a 44 Me gustaría que llegasen globos a la parte de abajo tío Para ver como Como vamos Yo creo que va a estar difícil que lleguen monos a la parte de abajo Venga, vamos a mejorar esto Y vamos a darle otra ronda Y vamos a mejorar esto Dios Vamos muy chetos Vale Yo creo que esta partida No va a haber ningún globo que se nos escape Porque cuando se nos escapa algún globo nos va quitando vida De la que tenemos aquí encima de mi cabeza Y si llegamos a cero en la vida Hay que empezar desde el principio Perdemos todo Vale, puedo mejorar Me da justo tío Me quedo a cero Pero me da igual Ya está Ronda 47 Camufloos Cuidado, eh Vale, los convierten normales en ninja tío Los convierten normales en ninja tío De ahí no pasan Ni camufloos ni mierda Venga, toma camufloos Velocidad de ataque aumentada Perforación de daño y turdimiento Preventir aumentados ¿Y este puedo hacerle mejoras? Sí Aumenta la velocidad de ataque y perforación De los niños cercanos Y se acumula 20 veces Vamos a mejorar esto ¿Y lo ponemos? Lo ponemos Ahora sí creo que no va a pasar nadie tío ¿Este puedo mejorarle algo? Un segundo 3% de velocidad de ataque Y 1% de vida Por cada vida perdida Vale Vale, una velocidad de ataque Vale, me gustan los bots de abajo La verdad Aunque esto tampoco está mal Porque explota varios blooms Vamos a ponerle que explote varios blooms Y se lo vamos a mejorar Total Por favor no llegan tío Todo esto de aquí abajo lo pongo Primero porque me sobra dinero Y segundo por asegurar Pero Creo que no es necesario Sinceramente Creo que solamente Con lo que tenemos Aquí arriba Hasta aquí por ejemplo De la mitad de abajo arriba Vamos sobradísimos Pues ya está Vale Vamos a ver si podemos mejorar algo ¿Este le podemos mejorar algo más? Sí Esto Vale Vale Y aquí También Esto Y para adelante Que tengan huevos a pasar si quieren Aparte este mapa Como hace Curve Y vuelve aquí otra vez Es muy fácil Porque con esto que tengo aquí Cubro Todo esto Y todo esto de aquí tío también Este mapa la verdad Es que es bastante sencillo Ojo que están pasando Ojo que están pasando Vienen las rondas tochas Ronda 49 Ojo han llegado lejos Y han llegado aquí El alquimista yo creo que vale menos que yo Vale Pues tenemos Muchísima pasta Creo que no voy a poner nada más Al alquimista lo podemos mejorar Esto también Vale Y vamos a darle otra ronda ¡Targeta esa MOAB! ¡Dios! ¡Vece toda la torreta que boni, loco! Vale Este MOAB nos va a causar problemas Tampoco mucho Vale Muchos puncer amigos Comuflados Te van a arruinar el día Vale Ronda 50 tío Empieza a complicarse la cosa Vamos a las últimas rondas Es para realmente el triple de rápido Es que no sé hasta qué punto me interesa esto tío Creo que no me interesa Este lo puedo hacer las más mejoras Este puedo ponerle a turbo carga Pero tampoco me interesa mucho la verdad Esto lo tenemos al máximo Esto también Esto también Tampoco podemos mejorarlo Tampoco Vale pues entonces voy a mejorar la este Y vamos a darle Vale Deja ese comuflón Todo lleva en pegamento ahora ¿Ya está? Guau Voy a mejorarle esto Creo que es una habilidad Que nunca la he usado Tenemos tres habilidades aquí abajo ahora mismo ¿Esta qué hacía? No me acuerdo tío No me acuerdo Ojo Ojo Podemos mejorar la prioridad ¿Por qué? Si no he hecho nada Esto Queda mejor al final tío A dos de arriba Vale Y se lo ponemos ¿Por qué no? Bueno El mono del pegamento Haga volando Loco Mira Boom Más afuera Nada Esto está ya Easy Esto que hacía Centro de industria Puedo poner por aquí Por hacer El centro de industria Los monos tienen beneficios diferentes para todos Sigo aumenta el radio Y todos los monos que abarcan Un 10% Puedo aumentarle el radio Bloqueador de generación Scanner radar Brinda un descuento del 10% Para todos los monos Y las mejoras del nivel 3 Bueno Por probarlos sinceramente Porque Por otra cosa Esto no está dentro del radio Esto la verdad es que Me gusta poco sinceramente Oh la turde Vale Ya me acuerdo La turdía Pues mira Con eso me cargo a ese Y con esto me cargo a este tío Venía a entrar en Moab Y queda uno Pues ya estaría Si hay un poder mejor Esto Esto es una castaña ¿Verdad? Pues tiene pinta de ser una castaña A ver La voy a ¿Cuánto me ha costado? Bueno La voy a vender No me parece la pena Que se quede ahí Ya funcionará Para algo Así la subimos Por si la bombilla Vale 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 Eh Puff No podemos mejorar Tío A turo carga Si es que no nos hace falta Sinceramente Pero es que no tengo más nada Para mejorar Nada 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 De momento No voy a mejorar Nada Lo hago bastante bien Sinceramente Vamos a seguir así Un segundo Vale No voy a usar Ni los poderes Ahora está Donde llega Hasta ahí Vale Orden de artillería Reinicia los tiempos de recuperación De todos los tirabombas Y monos morteros Mira ¿Puedo mejorar esto? ¿Puedo subirle el rango? Sí Radio mayor Creo que ahora pilla este mono Y que me daba un 10% ¿De qué? Aumenta el radio Un 10% De todos los monos A los que abarca Dios Y ya está Y ya está Chicos Ha desbloqueado Los secretos De conocimiento Moneril Cada conocimiento Tiene beneficios Permanentes A los monos Eso supongo Que se tendrá que usar Fuera A lo mejor En el menú Luego le echaré Un vistazo Fuera de cámaras ¿Qué mal? ¿Qué mal? Ah, si es que no pasan Tío No pasan No llegan aquí abajo O sea De aquí abajo No pasan ya Es increíble Y podría seguir sacando cosas Sinceramente Porque tengo un 9000 Pero es que no merece la pena Podría incluso Mira, voy a mejorar esto Por los jajas Esto es lo mejor Es que tenemos aquí abajo He mejorado He adaptado Esta habilidad Justo con Es el otro El moho Voy a dejarlo pasar No voy a adaptar La habilidad A ver hasta donde llega A ver si los de la parte de abajo Pueden jugar Que se aburren los pobres De manera que los de abajo jueguen Me da igual Los de los más que salgan Es que tío Ya tenemos 4000 Es que no pasan De aquí Ronda 59 Penúltima ronda Y los monedos bajos Sin jugar No voy a tocar absolutamente nada Que barbaridad Ronda final ¿Puedo mejorar algo Con los 100.000 Que tenemos? Esto Otro poder más Venga Vamos a darle Porque no tenemos Ninguna mejora Por aquí Si mira la caseta La puedo mejorar No me merece la pena Mejorar nada De eso Me voy a seguir Aumentándole Cosas del radio Y tal Creo que la voy a usar Poco Vale Viene el bicharraco Que este por ejemplo Lo puedo aturdir Voy a hacer así Y ya está Me lo he cargado Con un poder Solo O sea Ya está Que barbaridad Muy fácil este nivel Ha sido muy fácil Sinceramente Hemos puesto Muchísimas cosas Además Porque me gusta Ir poniendo cosas En la parte Del final del mapa Para asegurarnos Por si acaso Se nos pase Alguno Lo que sea Que no nos pase Como nos pase El primer día Que en la parte De atrás No tenemos nada Y perdimos Pero muy easy Y nada chicos Si os está gustando El juego Si queréis Que suba más niveles Dejad un buen Me gusta Que siempre ayuda Un montón Con el algoritmo De youtube Suscribíos al canal Que vamos camino A los 5.000 seguidores Y me hace mucha ilusión Poder llegar También sabéis Que si os mola El contenido Podéis apoyarme Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós